Conteo Sportsnomics Bienvenidos al Conteo Sportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos Atletas que la armaron en varios deportes Hay gente que no llegó al deporte profesional porque... Me chingué la rodilla Otros llegaron y no trascendieron Pero estos, de los que les voy a hablar, tuvieron talento para jugar no solo uno, sino dos o más deportes de alto nivel Número 6 Usain Bolt, a este señor no le bastó con ser el rey absoluto de la velocidad También quiso dar patadas a un balón Y probó suerte en el fútbol profesional de Australia Y al poco tiempo de su debut, marcó incluso un doblete Quien no quisiera un delantero con la altura y la velocidad de Bolt Lo malo fue que su carrera de futbolista fue tan rápida como él Tan solo duró un año porque el jamaicano quiso mejor dedicarse a sus negocios Número 5 Ronda Rusi Hubo un tiempo en el que la famosa multicampeona peleadora de MMA le hacía al judo Y no es solo que lo haya practicado así como un pasatiempo Lo hizo al más alto nivel Tanto que consiguió una medalla de bronce olímpica en Beijing 2008 Posteriormente encontró en las artes marciales mixtas su forma de vida Y que la lanzó al estrellato Número 4 Michael Jordan Nada más se le puede agregar a la historia de Michael Jordan en el básquetbol Nadie lo ha hecho mejor que él Fans de LeBron James favor de cerrar los ojos en este momento Jordan también probó suerte en el béisbol profesional Tras su primer retiro jugó en las grandes ligas con los Chicago White Sox La verdad es que se le podría borrar ese episodio en su exitoso historial Ya que no rindió como se esperaba El mismo Jordan también pudo jugar en la PGA Era fanático de jugar golf y lo hacía muy bien Número 3 Deion Sanders Sanders era un super atleta Hizo lo que quiso en su carrera dentro de la NFL Pero incluso cuando probó suerte en las grandes ligas no lo hacía tan mal Tan bueno era que alternaba su carrera como jugador de la NFL y como béisbolista Ese era el nivel que manejaba Deion Sanders Aunque no crean que olvidamos a Boy Jackson Quien también hizo algo similar en el fútbol americano y béisbol profesional A él le damos una mención honorífica Número 2 Jim Thorpe Probablemente no haya habido un atleta como Jim Thorpe Nadie puede presumir haber jugado béisbol profesional Fútbol americano profesional Y además ser atleta olímpico Y no solo eso Sino haber ganado medallas olímpicas Y estar en el salón de la fama de la NFL Thorpe fue un super atleta Poco valorado en su tiempo Y muy castigado por circunstancias y políticas del deporte De principios del siglo XX Número 1 Marion Jones Aunque su carrera en el atletismo está manchada por el dopaje No queda ninguna duda de que tenía mucho talento para las pistas Y para el deporte en general Y así lo demostró cuando inició su trayectoria como basquetbolista de la WNBA Y pudo mantenerse un par de años jugando al más alto nivel del básquetbol femenil Y desgraciadamente a Jones le persigue la sombra del dopaje Que le quitó 5 medallas olímpicas Que la colocaban como una de las mejores de la historia Esto fue el Conteo Esportsnomics Sigan nuestras redes sociales Y nos vemos en la siguiente entrega Conteo Esportsnomics Conteo Esportsnomics ¡Ajá!